Tulipas con crema de limón Los ingredientes que vamos a utilizar Tulipas de chocolate, limones, huevos, azúcar, agua y maicena Vamos a rallar un limón Y a exprimir los dos limones Vamos a hacer 500 ml de líquido La parte que nos doren los dos limones Y el resto hasta 500 ml lo rellenamos de agua Lo pondremos en una olla a hervir Junto con la maicena, el azúcar y las tres yemas de huevos Y la ralladura del limón Mezclamos bien y vamos batiendo seguidamente Ya que al hervir espesará muy rápido y que no se nos enganche Nos tiene que quedar espesita y brillante Y dejamos enfriar Rellenamos las tulipas Con la ayuda de la manga pastelera rellenamos la crema Ponemos de base La crema de limón Y para decorar las frambuesas Listo para comer Delicioso Buen apetit